Música Vamos a tener hoy la conferencia sobre testimonios, la número 30. Vais a comprobar cómo estos testimonios no son recientes, son recibidos en el año 2016. Imaginaos el retraso que llevamos precisamente en presentar los testimonios que vamos recibiendo. ¿Tiene su parte positiva? Sí. Quiere decir que hay muchísimos que estamos recibiendo y que no damos abasto en presentarlos. Gracias a Dios por eso. Pero nos sabe mal, claro que sí, porque nos gustaría poder estar mostrando cada uno que recibimos directamente y ya veis, nos es imposible. Pero bien, aunque tengan esos años, seguro que una vez más os notaréis identificados con más de uno de estos testimonios. Y una vez más también esperamos que estos sirvan para que muchas otras personas den el paso de querer entregarse a Dios. Vamos a empezar con el primero de ellos. Es este. Hola, Víctor. Mi nombre es Guillermo y tengo 22 años. Soy de Murcia. Es la primera vez que te escribo y la verdad es que tenía ganas de hacerlo, porque gracias a ti he encontrado lo que llevaba buscando desde hace tiempo. El sentido y el motivo de por qué este mundo es así. Desde siempre me ha encantado la historia, sobre todo la antigua y la del siglo pasado. Ya llevo algunos años investigando por mi cuenta sobre ciertos temas. Cuando era pequeño, un día, regresando a casa con mi padre por la noche, después de haber estado trabajando con el ganado, vimos encima de la sierra y sobre los molinos de viento una especie de ovni. Era muy negro y grande y con luces de colores alrededor. Sin embargo, su forma era poco común, como de tridente. Yo entonces era pequeño y lo dejé aparcado. Pero claro, cuando uno crece y recuerda, le entra curiosidad. Entonces comencé a investigar por Internet y por un libro de un autor español que me dejó un amigo que también tuvo un avistamiento en su momento. Pero lo único que encontré fueron más casos, más incógnitas, ninguna respuesta consistente y, en definitiva, muchas más preguntas que al empezar. Pero pasó un tiempo y, digamos, que me volví a olvidar de todo aquello. Acabé el instituto y empecé la carrera. Ya estoy a punto de acabarla. Pero a principios de este año volví a investigar. Fue como que volví a sentir curiosidad. Algo me llamaba. Entonces investigué muchos temas. Primero, ovnis. Eso me llevó a reptilianos y a temas de nueva era, en los que al principio encontré cosas que me parecieron creíbles y más habiendo tenido un avistamiento. Sin embargo, en el fondo todo aquello no me terminaba de cuadrar, no encajaba apenas. Fue entonces cuando empecé a leer testimonios de gente que, ante encuentros con extraterrestres de los malos, digamos, empezaba a orar o a nombrar a Jesús. Esos seres no lo soportaban y se iban. Todo eso me generó muchas más preguntas. Vi que estos supuestos extraterrestres tenían alguna relación con la demonología, por lo que mi curiosidad y mis ganas de conseguir alguna respuesta me llevó a los temas de masonería y espiritismo. Y fue en esos momentos que, tras leer muchos casos y relatos de víctimas de esto, se me partió el alma. Descubrí tanto mal, tanto dolor y sufrimiento que me cambió por dentro. Al principio uno no se lo puede creer, pero me di cuenta de que lo que describía esa gente nadie podía imaginárselo ni inventárselo, algunos siendo muy jóvenes aún. Llegó un punto en el que no quería saber más de esos temas y empecé a buscar la historia y mensaje de Jesús más allá de lo que te cuentan en la misa de la Iglesia Católica. Eso fue por junio de 2016 y fue entonces cuando vi cómo iban encajando cosas poco a poco. Empecé a estudiar la palabra y un gran día, a mitad de agosto, encontré dos conferencias de noticias de actualidad. Vi que tratabas muchos de los temas de los que ya tenía muchísimas dudas y preguntas. Fue como ver un faro de luz en medio de la noche, por lo que te estoy infinitamente agradecido y doy las gracias a Dios por haberte conocido. Sigo viendo tus conferencias, no solo las de noticias de actualidad. También me gustan mucho las de puertas dimensionales, las escuelas sabáticas y, cómo no, las de la fecha de retorno de Cristo. Aunque intento ver todas las temáticas, mi carrera me quita mucho tiempo también. Me encantó ver que teníais un apartado sobre la salud en nuestros días, pues antes de conocernos y con todo esto que fui descubriendo, también decidí hacerme vegetariano por amor a los animales. Son algo tan precioso, tan puro y viviendo toda la vida rodeado de ellos en el campo, que no quiero que sufran más. Recuerdo que de pequeño me daba rechazo comer carne. Perdóname por haberme extendido tanto, pero quería contarte todo esto, ya que creo que Dios me ha ido guiando en todo este camino, pues no es un camino fácil. Justo a principios de año también empecé una relación. Aunque no le llegué a contar nada de todo esto al principio, cuando empecé a aprender el mensaje de Jesús y a querer seguirlo totalmente, me di cuenta que tenía que empezar a hablarle del camino que quería seguir y darle el mensaje. Pero la cosa no acabó bien, pues ella ha sido atea siempre y no le hizo ninguna gracia tampoco cuando le dije que no quería tener relaciones hasta casarme. En fin, la verdad es que ha sido un año intenso, que para mí ha marcado un antes y un después en mi vida. Por lo que quería contártelo y decirte lo agradecido que te estoy. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y por qué no decirlo ya también, yo también. Maranata 2031, Guillermo. Bueno, ya veis aquí este testimonio que, como tantos, tiene que ver con el tema fenómeno ovni en un principio. Pero ya veis, personas que han visto algo y puede pasar tiempo, pero llega un momento en que eso les vuelve a entrar la curiosidad y se van adentrando buscando respuestas sobre eso. Y mirad dónde suelen llevar este tipo de temas. Ya lo veis, reptilianos, nueva era, después desembocan incluso hasta en cuestiones de masonería, en espiritismo, que evidentemente lo une absolutamente todo. Pero cuando una persona es sincera y sigue buscando, porque hay cosas que no terminan de cuadrarle, el Señor le va marcando el camino. Hasta el punto en que, como tantas veces hemos visto ya a lo largo de estos años, el Señor pone las conferencias delante de la persona que busca la verdad. Y, como siempre, buscad y hallaréis, y no falla. Y eso no es solo para los creyentes ya, es para las personas que van buscando con sinceridad, honestamente. Es sumamente interesante ver cómo, cuando él encontró también esas experiencias de que en el nombre de Jesús se acababa todo esto, este tema extraterrestre con abducciones y demás, a él esto le motivó a pensar que, verdaderamente, el papel de Jesús debe ser importante. Y le dio por buscar algo en concreto que no estuviera en el catolicismo, porque con lo que cuentan en misa, pocas cosas se puede llegar a sacar en conclusión. Y gracias a Dios, el Señor le pone las conferencias. Le hace llegar las conferencias. Y ya veis su cambio, un cambio precioso. ¿Qué suele pasar también? Bueno, vale la pena destacar que ya sabéis que en el tema del fenómeno OVNI mostramos precisamente también cómo el máximo especialista en Estados Unidos en su época, Joe Jordan, sobre el tema OVNI, él mostró cómo también empezó a dudar de lo que realmente era esa cuestión cuando le contactó a más de una persona diciendo que en el nombre de Jesús eso se acababa. Y ya mostramos todo ese documental que ese hombre presentó con su experiencia y las experiencias de testimonios que tuvo allí en directo. Gracias a Dios eso ha abierto muchos ojos, sí. Pero también es cierto que recuerdo cuando lo pasamos en directo en la feria Ecosí en Girona, cuando tuvimos esa conferencia allí, que hubo un hombre que curiosamente antes de empezar la conferencia vino allí y me había dicho que había estado investigando toda su vida, y era un hombre bastante mayor que yo, sobre el tema OVNI. Y que había escrito un libro y había llegado a unas conclusiones tremendas y que bueno, que se quedaría en la conferencia. Pues bien, cuando salió de allí, él iba acompañado de un matrimonio, cuando salió de allí a la conferencia ya no quiso saber nada. El único comentario que llegó a mis oídos por parte de ese matrimonio es que se había enfadado mucho al ver lo que habíamos presentado, que echaba todo por tierra lo que él creía y que no sabía debatirlo, y se enfadó y se fue. Bueno, una auténtica lástima, ¿no? Porque cuando es cierto, te ponen la verdad en la cara, ¿qué tienes que hacer? Pues ahí depende del orgullo. El orgullo es el que te puede hacer que te barra totalmente el aceptar la verdad, o que si consigues pisotearlo con la ayuda de Dios, la aceptes y te acojas a ella. En ese caso, en ese tiempo, no fue así, por desgracia. Bueno, aquí ya veis, gracias a Dios, este chico con 22 años reaccionó totalmente a lo opuesto. Y eso hay que tenerlo en cuenta, o como siempre, la sinceridad de las personas. Y fijaos, algo también que suele acontecer. Mantuvo una relación y cuando él le quiere expresar lo que está creyendo, la otra persona, evidentemente atea, ¿cómo reacciona? Pues lo que suele pasar, que no quieren saber nada. Y cómo termina todo, ya os lo podéis imaginar. Ya lo dice él, se acabó. Bueno, es así de dura la vida. Actualmente, sobre todo, funciona así. En el momento en que uno abraza el mensaje, difícilmente la persona que tenga al lado quiere hacer lo mismo. No siempre, gracias a Dios. Pero hay personas que después se dejan arrastrar por la persona que no quiere creer. Y esto sí que es peor de todo aún. Vale más cortar a tiempo que prolongar algo que lleva de cabeza a la perdición. Y mirad por dónde. Él dice que también se añade y dice, ¿por qué no decir Maranata 2031? Pues sí, Maranata 2031. Y recordad que precisamente este fenómeno ovni es el que vendrá poco antes del regreso de Cristo. Recordad los tres espíritus a manera de ranas. Sí, extraterrestres, entre comillas. O sea, demonios haciéndose pasar por gente de otros mundos. ¿Qué vendrá aquí y qué van a conseguir? Llevar a los reyes a la gran batalla de Armagedón. Esto ni en películas se termina de ver, ¿eh? Pues esto es mucho más que una película. Esto va a ser una realidad. Y es lo que va a llevar a todo el mundo a creer absolutamente en algo. Y por desgracia, no será precisamente en lo bueno. Para la mayor parte del mundo. Pues bien, como eso ya lo hemos tratado en su momento, desde aquí, Guillermo, si aún estás escuchando y siguiendo las escuelas sabáticas y demás, que Dios te bendiga. Y un detalle sumamente importante. Es precioso que miraran no solo los temas de noticias, sino además puertas dimensionales, sino además escuelas sabáticas. Porque allí se aprende muchísimo. Muchísimo que no os van a explicar en otros lugares. Y eso es sumamente importante. Por eso desde aquí os pedimos siempre. Si el sábado por la mañana queréis estar conectados con buscar más sobre Dios, estar en comunión con Él y profundizando en la verdad con los hermanos, ya sabéis, a partir de las diez y media de la mañana, cada sábado emitimos en directo. Y podéis compartir lo que nosotros podemos transmitir desde aquí y podéis comentar en el chat. También vale la pena decir que, por desgracia, en el chat, cada dos por tres entran personas que se dedican más a fastidiar que a hacer otra buena labor. Pero no siempre es así. Son una minoría, gracias a Dios. Aunque resulte en un tostón. Pero es lo que hay. A estas personas, evidentemente, hay que decirles las cosas como son. Si siguen R.Q.R. con la suya, pues entonces hay que decir hasta aquí. No hay otra. No podemos permitir que se venga a fastidiar. Ni a decir cosas que no son correctas. Dicho esto, Guillermo, como te decía antes, Dios te bendiga. Y ojalá todo el mundo, incluido tú, Guillermo, os pusieseis todos a ver los estudios bíblicos que hacen que todo esto no sea un conocimiento más, sino que os haga hacer el paso del pacto con Dios en las aguas del bautismo. Y allí conoceréis la sana doctrina tan necesaria para la salvación. Tenedlo presente, por favor. En nuestra web hay el apartado de estudios bíblicos. Seguidlos todos en orden. Y después decidid si queréis entregar vuestra vida a Dios o no, pero vais a conocer plenamente la verdad. Y ya sabéis, si queréis la salvación, paso prioritario y mandado por el mismísimo Jesús, es necesario el bautismo. Es cierto, hay personas que no se pueden bautizar por circunstancias, pero el Señor sabe lo que hay en su corazón. Pero circunstancias que son ya de un imposible, pero por el resto hay que hacer ese esfuerzo. Pues nada, seguimos con el próximo mensaje, que era este. Hermano Víctor, que Dios le guíe por el camino del bien. Soy adventista del séptimo día y creo en la segunda venida de Jesús. Es extraño como algunos dirigentes de la iglesia donde yo me reúno no admiten toda la realidad profética. He estado siguiendo de cerca sus vídeos y me parecen impresionantes. Mi madre, ya fallecida, fue adventista y me hablaba mucho de la sierva Elena G. de White y de todos sus hechos proféticos. Seguiré escudriñando la Biblia, el conflicto de los siglos y sus vídeos y conferencias. Creo que la luz de nuestro Señor Jesucristo no se puede ocultar y que aunque creíamos que las fechas no eran conocidas, también es cierto que las razones de Dios son perfectas. Creo que es el momento de asumir con grandeza esta realidad. Somos orgullosamente hijos de Dios y seguidores de Cristo, humildes ante los hombres pero responsables de una gran demanda, predicar su mensaje y traer a muchos a su redil. Me gustaría que la profecía de los seis mil años se pudiera copiar en un documento Word porque mi intención es, con la ayuda de Dios, transmitir este mensaje y darlo por escrito a la persona que se lo expliquemos. El tiempo se acorta y la gracia se cierra. Maranata, Gabriel Eduardo. Pues bien, este otro testimonio, ya veis, es de una persona adventista del séptimo día y que cree, como no, en la segunda venida de Jesús. Pero una vez más llega la desilusión en la iglesia donde él iba o sigue yendo, no lo sé. La realidad profética no es aceptada tal cual. Sí, y esto, tristemente, es la realidad actual de la iglesia adventista. Hay unas verdades proféticas que son aceptadas pero llegan hasta un punto. Después se distorsionan, cosa que no hacían nuestros pioneros. Pero los de ahora, sí. Y mirad lo que llega a decir. Ha visto una serie de vídeos. Le han gustado, le parecen impresionantes, gracias a Dios. Pero mirad que recuerda que su madre, que ya está fallecida, era adventista y le hablaba mucho de la sirva Ellen White, la profetisa del Señor, y de todos sus hechos proféticos. Ahora, qué difícil es que esto se hable en las iglesias. Cada vez menos. Y si se dice, se comenta algo, es la parte que interesa solo. El resto, lo que puede atender a llevar problemas, porque pueden afectar a la misma persona, eso no se quiere conocer. No, nada, nada. Fuera, fuera. Bueno, pues esto no puede ser. O se acepta o no se acepta, pero no se puede ir a medias tintas, ni negar, ni sacar cosas de contexto. En su caso, dice que seguiría escudriñando la Biblia y el conflicto de los siglos. Y una vez más he de decir, por favor, no dejéis de tener ese libro. Es esencial para estos últimos tiempos. Nos habla de historia pasada, como en pocos lugares vais a encontrarlo. Y no nos habla solo de historia pasada, sino de la presente y de la futura. Y era un libro escrito en 1888. Y vais a ver que para nada contradice la Biblia, pero da todos unos detalles impresionantes que tantas veces se desconocen y que son tan vitales, especialmente para nuestros tiempos, que dejar eso de lado es dejar la salvación de lado. Porque es obtener el conocimiento que Dios quiere para su pueblo ahora o rechazarlo. Dice que también seguiría viendo vídeos y conferencias en las cuales también mostramos no solo del conflicto de los siglos, sino de otros escritos de lenguaje. Y, cómo no, textos bíblicos, por supuesto, solo faltaba. Pero van de la mano. Después también, fijaos que, como siempre, eso de las fechas, cuando se habla, uy, ahí se acaba todo dentro de la Iglesia. Es con la mentalidad que nos han subido. No se puede conocer que hay fecha para el retorno de Cristo. Pues sí, sí se puede conocer el año del retorno de Cristo y aproximadamente el mes. Se sabe que es para la fiesta de tabernáculos, Sukkot, en judío. Y además, cómo no, cuando se cumplen los 6.000 años, desde la entrada del pecado. Cuando sabemos el inicio, evidentemente, podemos saber el final. Y el inicio, gracias a Dios, ya lo conocemos. Por tanto, la forma de computar no lleva a otra. Y es que, verdaderamente, en 2031 regresa nuestro Señor. Y esto que a tanta gente le molesta, que digamos, pues lo seguiremos diciendo, les guste o no. Porque cuando una verdad es verdad, hay que proclamarla. Y esto forma parte del mensaje del cuarto ángel. Y si no lo sabéis, entrad y ved lo que hemos presentado al respecto en nuestra web del gran engaño. Y luego decidme si es así o no. Por desgracia, todos aquellos que van de contrarios a esto, apenas han visto nada, se montan sus películas, oyen lo que quieren, aunque tú digas otra cosa, y en eso se basan. Y eso sí, si son adventistas, se basan además en las citas de Ellen White que hacen referencia a otra cosa que ellos aplican a eso, sacado de contexto. Y dejan también de lado totalmente cuando la propia Ellen White dijo a qué hacía referencia con esas citas que parece decir que no se puede conocer. Una vez más, o sabemos las cosas bien y en su contexto, o nos van a llevar donde quieren. Pero qué triste que lo más anhelado para una persona que debería ser el pensar cuándo viene el esposo, que resulta que mientras tanto la novia se va de juerga pensando en tonterías. ¿Vosotros creéis que esto es normal? ¿Creéis que la novia que sabe que va a venir el esposo no estará pendiente de eso a cada momento y evidentemente estará preparada? Ah, no, mientras pues irá a coger florecillas por el campo y si viene el esposo ella ni se va a enterar. ¿De verdad creéis eso? Si avisó para el diluvio ¿cuándo sería? ¿No va a avisar para su retorno? Por favor, un poco de seriedad que ya toca. Nos estamos jugando mucho y no solo nosotros sino las personas que deben oír este mensaje. No podemos callar ante eso. Y lo que él dice de esto de 6.000 años, tenerlo en un documento Word, pues bien, desde aquí, para las personas que aún no lo sepan, mi hermano Josep está haciendo un libro muy sencillo de unos 12 capítulos aproximadamente en los cuales se tratan los temas de profecía actual, los que llevan a la venida de Cristo y entre ellos está precisamente en un capítulo esto. Pronto, cuando esté editado, si Dios quiere, lo podéis obtener y vais a ver que podéis utilizarlo para dar el mensaje sobre esto y sobre otros temas que son súper trascendentales para todo el mundo. Y también os adelanto que pronto vamos a trabajar, si Dios quiere, en una edición del Conflicto de los Siglos tal como era la primigenia hecha en español, copia de la inglesa. Sí, la primigenia, incluso con las ilustraciones que llevaba en su momento. Y esperamos que esos dos libros y más los que podamos seguir editando sirvan para que podáis dar el mensaje a muchísimas personas. Y creo sinceramente, como decía Len White, que el Conflicto de los Siglos es el libro que más se debe suministrar porque evidentemente lo que allí se narra en ningún lugar lo vais a encontrar. Y verdaderamente es vital para que las artimañas del diablo sean destapadas totalmente. Y si a eso le unís, ese otro librito que mi hermano está haciendo, desde luego el mensaje va a ser espléndido, incontestable y que podrá abrir muchos entendimientos que hasta ahora ignoran o están cerrados. Pero esa labor de difusión la hemos de hacer entre todos porque el mensaje hay que darlo entre todos, no solo entre unos pocos. Por tanto, os aliento a ello. Estad pendientes, lo vamos a anunciar cuando tengamos todo esto y este mundo espera ese mensaje porque ya veis cómo está yendo y el tiempo se nos acaba. Gabriel Eduardo, muchas gracias por tu testimonio. Que Dios te bendiga y también digamos Maranata, pero no ya solo Maranata, sino como hemos visto antes, Maranata 2031. Hola, hermanito Víctor. Te quiero contar que ya nos bautizamos con mi esposa Pilar en la Iglesia Adventista. Sin embargo, no pude viajar al departamento de Julia, a Colombia, donde está nuestro hermano Humberto Fierro, con el que tengo comunicación constante. Me pasaron una serie de cosas en el trabajo cuando íbamos a viajar a Julia. Ya me habían dado vacaciones y tenía la plata, pero al poco me las anularon. Me sentí muy triste, pero el Señor sabe cómo hace sus cosas. Encontramos una Iglesia Adventista donde nos bautizamos, pero lo mismo de siempre, apostasía total, celebran la Navidad, una aberración total, mi hermano. Les dije que eso no era de Dios y sacan excusas como que tenemos que ser y no ser del mundo. Les pregunté qué quieren decir con esto y me dijeron que no había ningún problema en celebrar. Yo les contesté que cómo podremos enseñar luego el cuarto mandamiento si ya transgredimos el primero. En fin, quería contarle, Diego. Bueno, ya veis aquí el testimonio de Diego. Nos dice que estaba en contacto con nuestro hermano Humberto Fierro en Colombia y él quería estar con este señor. Ya sabéis, Humberto Fierro no llegó a ser pastor, fue anciano de iglesia, también es anciano en edad, con muchos problemas de visión, pero que sigue haciendo su labor y eso sigue siendo impresionante. Ya sabéis que fue una de las personas que cuando también se dio cuenta que estábamos hablando del retorno de Cristo en 2031, él precisamente también ya lo estaba predicando y no nos conocíamos absolutamente de nada. Y así otras personas en otros lugares, una vez más, a los que sois adventistas sobre todo, no recuerda esto, lo que aconteció precisamente en la década de 1840 cuando el Señor levantó gente no solo en Estados Unidos sino en Escandinavia y en otros lugares predicando del pronto regreso de Cristo, coincidiendo prácticamente en lo mismo, cuando el Espíritu Santo mueve las cosas verdaderamente salen. Y fijaos también como dice que fue una iglesia adventista bautizarse y se encuentra con lo que él dice una apostasía total. Aquí voy a intentar matizar algo para no caer en extremismos tampoco y hablo del tema de la Navidad. Todos sabemos que el 25 de diciembre no es cuando Jesús nació. Eso lo sabemos todos o deberíamos saberlo todos. Pero a su vez también sabemos que este mundo tiene ese día de la Navidad como algo característico para que las familias estén juntas cosas que no suelen hacer en ninguna otra época del año. Nosotros debemos decir no a juntarnos con ellos en ese día cuando parece ser que es un día que les lleva más a todos a estar unidos, amor, etcétera, etcétera. Pues no. Como dijo Ellen White también, debemos aprovechar ese día para estar en contacto con los nuestros, darles el mensaje y aprovechar también lo que en algunos países se hacía de ofrendar en ese día regalos unos a otros y también se hace en la actualidad que se aprovechara no sólo para eso sino también para hacer un fondo para dar a los pobres. Por tanto, escoger una cosa que está muy arraigada y en vez de confrontarnos con eso que lo único que vamos a generar son preconceptos directamente ya contra nosotros que ya nos tienen por raros y encima les metes prejuicios, pues entonces ya no hay posibilidad de darles el mensaje. Debemos aprovechar eso para saber darles el mensaje. Por tanto, las cosas con equilibrio. Pero es cierto, hay lugares incluso en iglesias que ese día se pasan. Parece que sea verdaderamente Navidad para ellos más que para el mundo y todos sabemos que ese día en verdad era el día de Tamuz. Nada que ver con Jesús, todo lo contrario. Nos teníamos que remontar a Babilonia pero como dice Len White en este sentido debemos tener un poco de juicio también, de sensatez y aprovechar lo que para el mundo es muy significativo para dar el mensaje que a ellos tanto les interesa y que vean que somos cercanos a ellos que los queremos, que no somos bichos raros que nos alejamos sino todo lo contrario. Otra cosa es que en las iglesias eso se haga para celebrar y no se aproveche para hacer de ese día un día de atracción hacia otras personas a invitarlos para que puedan participar de algo que sirva para darles ese mensaje en ese día tan especial para ellos que ya asocian con algo como Jesús. Sabéis nuestra experiencia cuando estuvimos en la iglesia de Girona quizás algunos ahora se pondrán las manos en la cabeza pero ya os digo cuidado con los extremismos. Recuerdo que hacíamos todos y mi hermano Josepo os lo puede decir nos encontrábamos ese día invitábamos a personas familiares conocidos allegados los que fueran que quisieran venir para ver algo y para poder comer con nosotros pues allí se daba un testimonio tremendo de lo que en verdad era la Navidad lo que significaba y como era evidente no te ibas a callar les ibas a dar el auténtico mensaje y esto servía para que muchas personas se acercaran que de otro modo jamás hubiesen pisado la iglesia incluso se hacían cosas con un mensaje atrayente y la gente no se iba enfadada ni nos veía como marcianos ni mucho menos pues eso es lo que hay que aprovechar no se trata de rendir culto a pagano en Navidad se trata de dar el mensaje y aprovechar esas cosas con cabeza en catalán se dice señ que va mucho más de un sentido de con cabeza muy difícil de expresar en español pero para que me entendáis hay que tener un equilibrio y eso es básico para que no nos vean como raros porque después les queremos dar el mensaje y si ya vamos con esto mal vamos otras personas dicen no celebrar los cumpleaños es un pecado no digamos barbaridades por favor la propia Ellen White celebraban los cumpleaños y por qué porque es un día para dar gracias a Dios por ese año más que te ha dado de vida y eso no es para celebrar eso es pecar por favor un poco de seriedad no caigamos en extremismos y por eso siempre decimos la postura que mantenemos en este mini ministerio es esta que es la misma que mantenía la profetisa del Señor y porque es de una lógica absoluta aunque el Señor no hubiese levantado una profetisa para decirlo pero gracias a Dios que lo hizo y ya no pueden quedar dudas por eso una vez más no a los extremismos nunca porque eso hace el peor de los daños a la causa de Dios eso no nos hace más santos y separados del mundo eso nos hace que nos apartemos del mundo y le evitemos de darles la salvación y les provoquemos a que nos cierren las puertas y eso sí que es un pecado ante Dios de una responsabilidad brutal por tanto siempre señ sobre todo y desde luego eso sí todo lo que se haga que sea para la honra y gloria de Dios no para pasárselo bien y ya está aprovecho para decir lo mismo en muchas iglesias se hacen actividades para jóvenes y está muy bien hay que hacerlo encuentros entre personas que invitan a otros pero con qué objetivo de pasárselo bien de ir solo a jugar a fútbol o a voleibol o a buscar setas o a colgarse de un pino no, no hay que tener un sentido y el sentido es atraer a esas personas para que vean que no somos raros que somos personas normales con una creencia y que lo que hacemos sea siempre para honra y gloria de Dios y que ellos se sientan a gusto y que puedan participar de esas actividades como también de cuestiones espirituales sin agobiarlos evidentemente pero así es como muchos han conocido el Evangelio por desgracia eso cada vez está funcionando más en pasárselo bien cual club cualquiera que no para dar el mensaje a los demás y todo esto lo hemos de tener presente por tanto Diego muchas gracias por ese testimonio ojalá aún sigas en contacto con Humberto Fierro y desde luego que sigáis firmes en la fe sigáis dando el mensaje y a la Iglesia Adventista que si tristemente está en esa plena apostasía Omega al menos si aún estáis por ahí dentro dadles el mensaje del cuarto ángel que lo necesitan totalmente y a ver si alguno reacciona gracias Diego buenas tardes siempre estoy pendiente de tus vídeos cuando le pedí a Dios que me mostrara la verdad llegó a mi vida esta enseñanza Dios bendiga su labor y esfuerzo Andrés bien pues un testimonio de esos cortos pero mira por donde está pendiente de nuestros vídeos dice esto es muy bonito sabéis porque hay personas que están pendientes de la película de la telenovela del partido de lo que haga falta pero de los vídeos no tienen tiempo es una lástima porque no tener tiempo para eso significa no terminar teniendo tiempo para Dios significa no terminar de enterarse de las cosas y significa tristemente que las artimañas del diablo van a vencerlo y eso es algo que es duro decirlo pero es la auténtica realidad por algo el Señor ha levantado este mini ministerio no es para pasar el rato es para prepararnos para el retorno de Cristo para darnos cuenta de cómo va todo para ver el cumplimiento profético y para dejar una base sólida en nosotros para dar el mensaje final a este mundo y mira por dónde una vez más cuando le pedí a Dios que me mostrara la verdad llegó a mi vida esta enseñanza que precioso estos son los milagros de Dios aún hoy en día tanta gente pide busca la verdad y Dios que hace ya lo veis gracias a Dios por todo Andrés que Dios te bendiga y créeme que la labor y esfuerzo que yo puedo hacer para esto siempre será poca siempre será poca porque queda tanto por hacer y cada vez menos tiempo que sólo podemos hacer que apresurar más las cosas meternos más a hacer la obra no queda otra Andrés Dios te bendiga vamos por el siguiente testimonio muchas gracias siempre que tengo días libres en el trabajo aprovecho para ver vuestros vídeos a veces me duermo con ellos Dios os bendiga por mi parte decirte que soy judío sefardita por nacimiento a la edad de 16 años tuve conocimiento a través de la Tanaj Biblia Judía de las profecías del profeta Isaías acerca del Mesías judío luego tuve un maravilloso encuentro con mi Adon Hashem y supe que Jesúa Jesús es el Mesías que mis antepasados rechazaron por primera vez tuve la seguridad de que el Talmud y la Cábala hablan blasfemias contra el Mesías Yeshua es el sacrificio por nuestro pecado está claro en Daniel que nos dice que en las 69 semanas se le quitará la vida al Mesías príncipe Josué bien pues ya veis un testimonio que no suele ser de los habituales hemos visto testimonios de personas que eran musulmanas y algunos se sorprendían por eso pero en este caso son personas descendientes de judíos sefardís o sea de los judíos que se establecieron en la península ibérica en España en general y mira por dónde a la edad de 16 años tuvo conocimiento a través de la Tanaj la Biblia judía solo el Antiguo Testamento para que me entendáis de las profecías del profeta Isaías acerca del Mesías judío y él se dio cuenta que hablaba de Jesús y lo aceptó también se dio cuenta entonces que Talmud y Cábala para nada eran en consonancia con Dios desde luego es precioso ver cómo hay personas que llegan a reaccionar y bueno nosotros que venimos también de judíos así mira por dónde a veces sin saberlo tantos de nosotros hasta que han pasado años y qué sucede que hay aceptación del mensaje una vez más nos estamos dando cuenta de algo sumamente importante y es que el Señor está tocando los genes de esas personas que por generaciones pertenecieron al pueblo de Dios de antaño porque en ellos aún hay algo que puede recuperar no en todos evidentemente pero sí en unos cuantos ya y bastantes desde luego sabéis las ganas que tengo que además este mensaje llegue ya a los judíos de todas partes del mundo y también como no especialmente a los que están en la zona de Israel que son los que van a tener el conflicto directamente en su propia cara pues sí hay profecías sobre eso y ya lo tratamos en los temas de los judíos en el tiempo del fin y vale la pena que lo conozcamos aún hay muchos que creen que y todos los judíos van a ser salvos entendiendo que todo Israel en la nación actual va a ser salva como escribió Pablo en Romanos malinterpretando ese texto ya lo hablamos en esas conferencias que os he dicho de los judíos en el tiempo del fin no van a ser todos pero van a haber unos cuantos que van a reaccionar y van a ser poderosos dando el mensaje al fin de los tiempos más que los propios adventistas de toda la vida debido a su gran conocimiento de la palabra de Dios para eso debemos trabajar también como no y bueno una vez más también se dio cuenta de las profecías de Daniel la semana 69 se le quitará la vida al Mesías Príncipe a la mitad de la semana más claro no podía ser la profecía de los 2300 días tenía su cumplimiento y fue así ya en el pasado ya sabéis cuando terminó en 1844 por tanto gracias a Dios que hay personas que siguen abriendo los ojos a pesar de su creencia anterior y pensad sobre todo que ser de creencia judía y aceptar a Jesús no es de las cosas más fáciles que hay precisamente pero ya veis el Señor sigue obrando milagros y esto cada vez irá más Josué que Dios te bendiga y adelante sigue creciendo en la fe sigue dando el mensaje a todos los que puedas de los tuyos porque esa es una gran labor por hacer vamos por el siguiente testimonio hola ¿cómo les va? vivo en Uruguay veo que en vuestra página dan un contacto en Uruguay José Cosenco Jorge perdón quería saber si me pueden confirmar este contacto como recomendable y si me pueden ser de ayuda para conocer más de vuestra forma de seguir al Señor Jesucristo hasta ahora he sido un cristiano evangélico pero hace tiempo estoy viendo vídeos de vuestro ministerio y también del ministerio de Walter Bay Amazing Discoveries quiero contactarme con alguien que sea adventista pero antes de hacerlo tener la seguridad de que es fundamental por así decirlo porque en esos tiempos hay que tomar todas las precauciones definitivamente no me interesa tener contacto con adventistas a medias o que vayan camino a Roma si ustedes me confirman este contacto yo me comunico con él pero si no seguiré mirando vuestros vídeos por internet Dios los bendiga y ahora más que nunca tenemos que obedecer aquellas palabras esfuérzate y sé valiente para perseverar hasta el fin Daniel bien este testimonio ya veis me preguntaba por la persona de contacto que aparece en nuestra web en Uruguay es el hermano Jorge Cosenco al cual tuvimos el placer de conocer personalmente y que aún mantenemos contacto él sigue estando en la fe y gracias a Dios bueno se podían poner en contacto perfectamente esta persona decía que no quería adventistas a medias sino que quería adventistas de los de verdad que no llevaran el camino a Roma hacia el ecumenismo sino todo lo contrario bien pues gracias a Dios el hermano Cosenco está en eso y sigue sigue alentando a otros que sigan por donde deben estar en el mismo camino el auténtico esta persona nos decía Daniel que estaba viendo también lo de Walter Bate una vez más he de decir desde aquí que tiene cosas muy buenas Walter Bate pero en otras patina ¿entendéis cuando digo patina? pues que va errado tiene temas muy buenos sobre sociedades secretas etcétera etcétera pero hay algunos puntos en los cuales divaga tristemente y sobre todo en los temas del hermano Ron Wyatt y los descubrimientos arqueológicos por desgracia se dejó influir porque no debería haberlo hecho nunca y eso debemos conocerlo hay que ir con mucho cuidado pero tened presente que además todas aquellas personas que desprecien el año del retorno de Cristo tal cual es en 2031 van a llevar a muchos al error y a la perdición porque si no se avisa cuando es el auténtico año del retorno de Cristo se dice que es antes sabéis que antes va a aparecer Satanás haciéndose pasar por Cristo pues entonces todos aquellos que hayan dicho que viene antes y aparezca Satanás por más firmes que se crean en la verdad van a quedar confundidos y ya no aceptarán lo que hasta ese entonces creían porque la hipnosis generada por Satanás va a ser tan potente que los va a dejar totalmente bajo sus pies por eso cuidado porque grandes luces caerán y muchos ya están cayendo tened mucho cuidado con los vídeos que veis de este pastor famoso el otro que también cuidado porque lo difícil es encontrar uno que esté dando el mensaje correctamente no os dejéis perder por eso por favor os estáis jugando mucho bueno pues una vez más que hemos de decir sí pues mirad lo que hemos presentado claro que sí suena pedante a orgullo pues no es así os lo decimos con toda la humildad que podemos os estamos mostrando la verdad en cada vídeo para que podáis discernir la verdad del error del engaño y de la mentira y que podáis comprobar por vosotros mismos si eso es así o no y luego una vez hayáis hecho esto ya podéis mirar lo que queráis que sabéis diferenciarlo perfectamente pero id con mucho cuidado porque si lo hacéis al revés lo más fácil es que caigáis es duro pero de deciros la verdad por tanto Daniel muchas gracias nosotros seguiremos adelante con la ayuda de Dios y esperemos que tú también y que juntos todos terminemos esta obra que tan necesaria es la obra del mensaje del cuarto ángel dado a todo el mundo para que muchos puedan ser salvos vamos por el siguiente gracias Víctor por esclarecerme la duda yo le pregunté a mi pastor si debíamos hacer los ritos como los judíos y no me dijo nada se echó a reír y me dijo que no pero no me explicó nada no informan Víctor es lamentable yo que te conocí por un vídeo que me mandaron desde Venezuela mi esposo que no es adventista se fascinó con tus vídeos esto fue este enero del 2016 y te fui siguiendo de vez en cuando pero cuando pusiste la fecha me emocioné y le envié el vídeo a mi madre que vive en Venezuela y a su amiga la que me hizo conocerte sin embargo su reacción fue de rechazo porque habías puesto fecha y me dijeron que ya no venías de Dios y que me olvidara de ti he de confesarte que desde joven siempre he sabido y estaba convencida que Dios en el libro de Daniel nos dejó fechas claves y números no te niego que a veces pienso ¿será como tantos? tenía una amiga superadventista que proclamaba la venida de Cristo en octubre del 2012 hasta llegaron a acampar en una montaña en Venezuela con el grupo pero contigo le he pedido mucho al Espíritu Santo en mi juventud no le hice mucho caso a la hermana White y no puede decirse que sea un ejemplo de adventista pero sí trato y le pido a Dios que me ayude a ser una buena cristiana hija suya de corazón en 2001 cuando nació mi hija me leí el conflicto de los siglos y mi vida cambió también me leí primeros escritos y los eventos de los últimos días bueno disculpa me emocioné al comentarte todo esto me apena la falta de buenas predicaciones en las iglesias no fui a la conferencia qué lástima ni me enteré será para la próxima si Dios quiere Dios te bendiga en tu obra mientras quedo a la espera del vídeo acerca de Trump yo ya sabía que iba a ganar por profecía Niurka bien ya veis que este testimonio es de 2016 y fijaos en qué época ganó Donald Trump las elecciones y ella decía que por profecía entendía que iba a ganar Trump pero es cierto que la profecía no terminaba solo mostrando esa parte aún seguía y estamos viendo lo que está aconteciendo ahora con Biden y aún no termina aún veremos más pero las profecías son muy indicativas y debemos conocerlas es interesante ver que como nos dice aquí ella conoció los vídeos porque su propio marido que no es adventista vio los vídeos y se fascinó se los transmite a ella y mira por dónde ella cuando ve lo de la fecha se pone muy contenta y enseguida a divulgarlo a los suyos y mira por dónde cómo no el chasco pone fechas ya no viene de Dios hay que olvidarse qué triste qué triste nos han programado para ello y las personas que más están dándose cuenta de la realidad de que Cristo vuelve en 2031 mira por dónde suelen ser los no adventistas que no tienen los prejuicios ni preconceptos que han metido en la cabeza a los adventistas pero hay adventistas que se dan cuenta y abrazan el mensaje pero son pocos y una vez más como dijo Ellen White ni uno de cada 20 sí ni uno de cada 20 va a ser salvo ¿por qué? porque no ahondan en la verdad prefieren quedarse en los márgenes y no pisar más a fondo les da miedo la verdad ¿por qué? porque en el fondo no quieren que Cristo vuelva y Ellen White misma dijo eso no lo digo yo solo no puede ser si son adventistas de todo corazón pues no allí hay algo podrido que les hace rechazar el mensaje y si ellos estudiaran a sí mismos lo conocerían pero no quieren la verdad pues lo siento por ellos pero ojalá el Señor pueda despertar aún a muchos de ellos porque aún hay muchos adventistas que desconocen esto y el mensaje debe llegarles a todos ellos y al resto del mundo como no ella se daba cuenta también que en las profecías de Daniel allí hay algo y ya lo mostramos hicimos un estudio bíblico sobre la profecía de los 2300 días lo presentamos en Granada en Andalucía en España y precisamente lo conectamos con la profecía de los 2300 días y algo más ¿por qué? pues porque forma parte de una profecía más amplia que son los 6000 años y es la que nos lleva hasta el retorno de Cristo fijaos conocí a alguien también adventista muy adventista que predicaban que el octubre de 2012 era el retorno de Cristo se fueron a montañas en Venezuela pues ahora ya deben estar en cualquier otro lado menos ahí supongo porque Cristo no vino evidentemente y aquí Niurka nos sigue comentando más cosas y cómo no lee el conflicto de los siglos lee primeros escritos lee eventos de los últimos días todo escritos de Ellen White y cómo no ¿qué sucede? pues lo lógico que se da cuenta de la potencia que hay ahí y cómo en las iglesias esas predicaciones pues no es que precisamente abunden para decir que prácticamente no existen estuvimos en contacto le hice referencia a un lugar donde ella vivía donde fui a hacer conferencias ella no lo supo por tanto no pudo asistir y dijo bueno quizás para la próxima no sabemos cómo seguirá este mundo cada vez es más difícil el poder viajar el poder hacer nada oremos para que el Señor si quiere rompa todo esto que está sucediendo que nos tiene tan confinados para no salir a ciertos lugares hasta que no te pongas una vacuna en manos de Dios estamos pero mientras gracias a Dios que aún aún tenemos internet aunque ya veis como mostramos en la última conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica cada vez van a censurar más toda línea de pensamiento que no esté acorde con esas grandes potencias que mueven esto por tanto oremos a Dios para que podamos seguir dando el mensaje tanto como se pueda porque pronto va a ser prácticamente imposible pero deberemos sudar y muchísimo para dar entonces el mensaje pero aprovechemos mientras todo para que sea una realidad que este mensaje llegue a todos esforcémonos todos para eso Niurka que Dios te bendiga y ojalá tú y tu esposo y tu hija sigáis en la fe vamos a por el siguiente bendiciones un día le pedí al Señor que me guiara para estudiar su palabra y qué suerte he tenido mucha diría yo me lo puso en mi camino a usted señor Víctor su página está tan bien explicada que da gusto escuchar sus conferencias y sus estudios bíblicos Dios le sigue iluminando gracias Maritza bien pues ya veis otro testimonio corto en este caso de Maritza y qué hace le pide al Señor guía para estudiar su palabra y qué suerte ha tenido dice mucha diría ella me lo puso en mi camino a usted señor Víctor creéis una vez más que todo esto son casualidades de verdad penséis que esto es una obra satánica eso pensáis puede haber aún personas que ante las evidencias mostradas estos testimonios que evidentemente no nos inventamos nosotros todos vayan coincidiendo en esto o tantos de ellos de verdad aún os creéis resistir al Espíritu Santo de verdad aún no creéis que el Señor está marcando una pauta y un camino no a seguir para poder ser salvo en este tiempo final de verdad no creéis que el Señor da luz a quien la busca y no lo pone en el error para que se pierda sino todo lo contrario de verdad creéis en un Dios que es capaz de hacer esta gamberrada a la gente que le pide para conocer la verdad profundizar en ella y lo envía a alguien satánico de verdad creéis eso qué excusa tendréis ante Dios si pensáis eso pensároslo porque una vez más os estáis jugando la vida eterna ante tantas evidencias aún queréis ignorar la verdad tanto os duele pues gracias a Dios que el Señor tiene misericordia de la gente que busca honestamente la verdad y les pone en el camino el mensaje que en este caso llega pues a través de mí pues gracias a Dios alabado sea gloria para él no para mí para él y eso nos tiene que doler eso nos tiene que hacer súper felices y ojalá aún el Señor lleve todo lo que presentamos no sólo yo sino todos los de este mini ministerio a tocar el corazón a mostrárselo a las personas que están pidiendo la verdad y el Señor estoy convencido que seguirá haciéndolo ya os digo estos son testimonios de 2016 hemos visto testimonios anteriores de años anteriores que pasaba lo mismo y aún seguimos recibiendo testimonios que les pasa lo mismo no neguéis la verdad no neguéis el poder del Espíritu Santo porque si negáis eso y decís que esta obra no es de Dios estáis sirviendo a Satanás y estáis bajo su dominio por más cristianitos por más adventistas que os digáis os estáis jugando la salvación y no pararé de decirlo os estáis jugando la salvación dejad a la gente entrar al redil no se lo impidáis y si vosotros os queréis perder me sabe muy mal pero perdeos vosotros no hagáis perder a los otros porque hay personas sinceras que buscan a Dios que buscan la verdad para ser salvos y que quieren dar ese mensaje de salvación a los otros no se lo impidáis porque cualquier tropiezo que ponéis a eso ya sabéis mejor les sería atarse una rueda de molino al cuello y hundirse en la mar que lástima pero Maritza gracias a Dios que te ha guiado te ha llevado hasta esto sigue firme digan lo que digan sigue creciendo en la fe y ya ves un testimonio tan corto y tan sencillo pero que una vez más es para dar gracias mil al Señor y muchísimas más Dios te bendiga Maritza y nosotros terminamos hoy aquí en esta reunión de testimonios esta breve conferencia no hemos querido poner muchos para no agobiaros tampoco seguiremos mostrando más próximamente si Dios quiere ya lo sabéis si nos queréis seguir enviando vuestros testimonios que siempre lo hacéis muy espontáneamente por mí no hay problema intentad dentro de lo posible ser breves para que podamos tener espacio para más pero ya lo veis llevamos años de retraso para poder presentarlos todos no sé lo que podré tardar en mostrarlos pero a pesar de todo gracias a vosotros y gracias a Dios porque nos está dejando vivir esto ver como el Señor está uniendo a los suyos Dios os bendiga gracias por todo lo que hacéis por nosotros y para el avance de la obra y una vez más digamos fuertemente Maranata 2031 Dios os bendiga Maranata 2031 Maranata 2031 Maranata 2031 Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.